cómo están familia ya se dieron cuenta va m larín saben ustedes que ya he registrado mi propia marca bueno ya he registrado tres marcas porque vamos a lanzar una línea también de ropa así que esté pendiente si quiere verdad porque los salvadoreños no debemos de limitarnos simplemente a creer que nos vamos a preparar académicamente para ofrecerle nuestros servicios a una empresa tenemos que ser emprendedores mi brother lo tenemos que hacer y antes de eso lo invito a usted el primer congreso de la vida en la historia del salvador sobre el despertar de conciencia y extraterrestres así que 30 y 31 de julio pero para que le hablo más aquí está la invitación el congreso de ufología y despertar de conciencia este 30 y 31 de julio en el auditorio el salvador vivirá el primer congreso de ufología y despertar de conciencia este próximo 30 y 31 de no faltes esperamos bueno vamos a hacer un tema en las cuales will salgado había hecho énfasis fíjense creo que me lo dijo a través de redes sociales pero bueno porque will salgado es que aparece en la lista engel eso es una primera pregunta que nos hacemos a él se le acusa de algo bastante grave que sucedió cuando él fue alcalde es decir hace seis años pero la lista de engel ya existía para ese entonces en la pregunta es porque hasta hoy entonces le sacan a él ese supuesto delito que él estaba haciendo preguntas con las cuales creo que debemos de reflexionar a lo que will salgado reflexiona y dice es que saben que a mí no me perdonan que yo le haya cedido la candidatura a nayib bukele él plantea de que fue básicamente por eso es que él está ahí en la lista de engel y lo han acusado de un delito bastante bastante grave tanto así que el presidente de honduras por eso es que está en esas zonas pero bueno y estas son cosas en las cuales pues tiene mucha lógica porque si will salgado miren con salgado puede tener lo que ustedes quieran puede ser lo que ustedes quieran verdad pero si will salgado no se hubiera retirado de la contienda de las de las elecciones de gana se acuerda que bukele tenía que participar pero si will salgado no se hubiera apartado de ahí es que la gente de gana obviamente creo que hubiera votado por will salgado en las internas él se sale y le deja todo 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 al presidente bukele para convertirse él en candidato de gana y así fue como él llega a la presidencia creo que eso no lo podemos negar y will salgado ha jugado una parte bastante importante en la transformación es más sin will salgado no hubiera paraíso básicamente porque fue el tipo el que ayudó para que el presidente fuera eso presidente y eso es lo que manifiesta will salgado de hecho lo ha dicho en algunos reportajes en los cuales que no le perdonan que él sea el que le ayudó al presidente a hacer lo que es y haberse retirado pero bueno ahí le dejo a usted esta pequeña reflexión de lo que él manifestaba así que muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de el salvador cuídense mucho y en unos días nos vemos ya en el evento hasta pronto el congreso de ufología y despertarte conciencia este 30 y 31 de julio en el auditorio centro cultural fusalmo san salvador número de teléfono 503 72 71 19 24 componentes de alta categoría de méxico europa y suecia fernando correas joana díaz digno de labra marcelo larín tal jesa maja lourdes gómez y eva vinci el salvador vivirá el primer congreso de ufología y despertar de conciencia este próximo 30 y 31 de julio no faltes te esperamos y